No, ¿cómo así? O sea, ¿y fue una trompa que le metió? Sí. Mira esto. Mira ese niño. Botando sangre en seguridad aquí de la plaza. Mira. Ahí. Mira. Mira ahí el niño. Mira mi niño, honestamente yo vi el no le doy el trompón. Él es el trompón, yo no lo toco yo. No, no lo tengo ya. Él es el trompón, tú luego lo toco yo. No, mira. Por eso es. Mira. Con la fuerza. Mira, mira, mira. O sea, bajo ningún concepto. Es un niño. Bajo ningún concepto. Para que escuche algo. Bajo ningún concepto. Es un niño. Cuando a un niño le faltan al respecto, se estresa. Es el Sanfero, él debió buscar una otra más. No, no. Yo estoy apoyando. Yo estoy hablando contigo. Yo estoy apoyando a alguien. Estoy hablando contigo. Estoy hablando contigo. Ya lo puedo. ¿Todo bien? Ya, no me acuerdo. Ya pasó. No, y tú sabes que yo puedo. Y tú sabes que yo puedo. Y tú sabes que yo puedo. Pero eso tú lo hiciste es mal. Y eso tú lo hiciste es mal. Porque tú eres un abusador. Tú eres un abusador. Tú eres un abusador. Sabes que tú eres un abusador. ¡Losal!